Tu cuidao, Taki, Moni, Chinta, Música, Imana, Mancha, Cuspa, Hitcho, Apiri, Maris, Papapa Para que puedas escuchar como suena este rap En el barrio, en la avenida, en la acera, ajá Del Perú para todos el planeta El power andino en la letra Estilo que representa Paso a paso en esta meta Desde el Andesgrau La vitalidad que me lleva Vinci Revolution el emblema Viajando como el Kuntur que se le va Mira como esto queda Aquí no hay frontera De la calle es el arte que revienta En la métrica moviendo la cabeza Y seguimos viajando por el aire Yo, ese flow de los Andes Y seguimos viajando por el aire Yo, ese flow de los Andes Y seguimos viajando por el aire Yo, ese flow de los Andes Y seguimos viajando por el aire Yo, ese flow de los Andes Y seguimos viajando por el aire Y seguimos viajando por el aire Música urbana, andino compana Cada vez somos más en este panorama Urjuntajasanta, jatumapukunawang Un corazón valiente Hip hop en la mente Aquí sonando fuerte como un loco en la capital Llegó la hora para demostrar Sin importarte lo que digan los demás Soy andino, soy quechua en cualquier lugar Y seguimos viajando por el aire Y seguimos viajando por el aire Yo, ese flow de los Andes Y seguimos viajando por el aire Yo, ese flow de los Andes Y ese flow de los Andes Y seguimos viajando por el aire Yo, ese flow de los Andes Es el flow de los Andes Es el flow de los Andes Seguimos viajando por el aire Es el flow de los Andes Y seguimos viajando por el aire Es el flow de los Andes Los Andes Liberato Cani, es el flow de los Andes